El equipo Top Brother con un peso de 83 kilogramos con una estatura de 1,73 metros de 25 años de la disciplina Jiu Jitsu brasileño. Él es Mario Pucili Torres. Señores, alucinamos al siguiente peleador del equipo Coca Fuego. Con un peso de 80 kilogramos, una estatura de 1,75 metros de 25 años de edad. Dos ganados, un perdido de la disciplina capoeira. Rodrigo Kakula Vargas. Agradecemos nuevamente la presencia. La presencia del referí nacional Francisco Villa. Bueno, pues la última parte del protocolo previo al arranque de la cuarta batalla está en la división de peso medio. Mario Torres enfrentando a Rodrigo Vargas. Que podría significar el empate del equipo Coca Fuego ante el equipo Top Brother. Así que todo listo. Estamos en la última parte. Está haciendo Francisco Villa la revisión de los peleadores. Les dará indicaciones y nos iremos a la cuarta batalla de la noche. Muy importante aclarar aquí, bueno, hacer la mención por parte del equipo de Coca Fuego, Rodrigo, con su estilo de capoeira. Creo que es la primera vez, por lo menos en vez que toca, que entren con ese estilo. Y quisiera hacerlo más rápidamente en lo que da el Reflex de Ciones, de qué consiste capoeira. Pero bueno, vamos a las indicaciones. Ahorita les platico rapidísimo. Muy bien. Ahí está, el Reflex, vamos a ver las indicaciones. Ya está claro, las reglas. El golpe con el codo de forma de señal no está prohibido. Si ustedes pegan en las zonas blandas, le dan una primera advertencia, a la segunda les voy a bajar un punto. Conozco las reglas, conozco las reglas. Suerte. Choquean guantes. Esquina, esquina. Ok, muy bien, va a dar inicio. Les platicaba rapidísimo el capoeira. Este es brasileño. Y tiene un poquito de danza que mucha gente a veces no entiende por qué era defensa personal. Pero el capoeira viene de los esclavos en Brasil. Y para que los custodios, las personas que cuidaran a estos esclavos, no se dieran cuenta que estaban practicando defensa personal, la disfrazaban un poquito con el baile. Bueno, muy bien, Rodrigo, pues ya los habíamos visto en algún momento. Pero esta noche hace su presentación este muchacho, Rodrigo Vargas, que ataca así, directamente buscaba conectar esa patada. Luego lo llevaban a la balona. Y están trinzándose ahí. Y la pelanca al brazo con extensión. El castigo violentísimo, violentísimo de Rodrigo Vargas. Y la pelea termina en un santiamén. Por su misión, el vencedor, Rodrigo Cacula Vargas. ¡Oh, me parece que esto no está bien! ¡Esto no está bien de ninguna manera!